esta donación es otra o es de hace dos meses con el stream benéfico es del stream benéfico bueno solamente que me acaba de llegar las estrellas ahora recién o donar bien no me han dicho sigue subiendo y amalan si no tiene tantas vistas acaso es por gusto personal o porque han son y que chantajea es que antes y me chantajea brota van lo quería decir huevo no a mí me a mí me vale verga me vale verga si es que de repente no es que funcione como me me gustaría yo lo juego porque me gusta crack lo juego porque me gusta y porque estoy súper comprometido con la cérebro no por nada le he hecho revivir mis chimbote te lo recomiendo mis chimbote porque mis chimbote hermano gran buen explícamelo no si me han salido cae pero bueno hay que aceptarse uno como es hermano hay que aceptarse uno como es si o no claro pues no 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 te va a venear hermano porque has hecho mal el troleo jajaja jorge frente de tráiler como estás jorge bienvenidos vamos a donar amigos 1500 soles ok vamos a darle vamos a hablar 1500 soles a una buena causa me han dicho que me han dicho que el banco de alimentos de perú es una buena opción tengo 1500 soles para donar bueno a quien se lo dona ustedes mis chimbote es una chica que pedía la biblia a gritos en un discoteca y tenía así de chupitos en las pompas que pedía la biblia a gritos en una discoteca papa ten cuidado con lo que muestras en la pantalla te lo digo como consejo edi no tranquilo bro no voy a mostrar obviamente mi número de cuenta hacemos una votación ok voy a hacer una votación saludos para mi causa diego que hoy en su examen de covid salió positivo de gonorrea que cosa hermano que en su examen de covid salió como gonorrea semana en víctus directos te extrañaba más que a mi ex saludos crack a donde donde donamos la planta banco de alimentos a mi trasplante de cabello a ver no tranque lo quiero hacer de la página crack gracias granwell pero me huele a que es tu cuenta no 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 lo voy a hacer acá desde la página web obviamente lo voy a lo voy a tapar no para que la gente no me no me robe la tarjeta quiero verte comerte los gusanotes crack a donde dono los 1500 lo voy a poner al banco de alimentos o lo donamos repartija cienso cada uno habla ya está ahí está ahí está ya botan el boten en el en el chat amigos cinco pirri tp así me devuelves todas las platas que te doné en estrellas cara desanimada y no 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 dice estrellas server de gta papi que 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 ya invertí bro invertía invertí bro y estoy haciendo un servidor de gta increíble hombre increíble don a la jacinta crack a la jacinta le no con la canción de peter la anguila peter la anguila peter la anguila esa canción todavía existe es también que sea sorteo dice la gente a la que rataza la gente a tu frente parece una constelación tu huevada con sólo cinco planetas hermanos dejen de burlarse de migranos por favor uno que está haciendo buenas obras y se burlan de su frente bro realmente debería parte a los colaboradores de no por gusto pagamos 8 so cara desanimada pero a ver a ver orden orden en la sala realiza tu donación acá hay una aquí hay un botón amigos muy bonito y todo pero todos queremos el voucher de facebook no nos quieras venir a agarrarnos dormidos de frente el voucher de facebook dice como quieres que te dé el voucher de facebook como hacen bullying bro uno que no querían hacer algo bueno mira como me sigue molestando con mis granos pero ya bueno ganó repartija 100 soles cada uno así que amigos pongan su número de cuenta voy a cerrar la página de banco alimentos listo ya la gente decidió así que bueno vamos a repartirlo entre todos ok 100 soles cada uno les parece amigos bueno los primeros las primeras 150 personas que comenten su número de cuenta pues voy a ir a mandándolos aleatoriamente ok así que vamos a ver a ver poniendo su cuenta está poniendo su cuenta pe huevón a la mierda perdiendo fe en la humanidad en este directo no amigos ya broma 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 vamos a vamos a donarlo al banco al esos granos es por la proteína esos granos de para proteína de de verdad será porque si estoy tomando proteína no será eso la broma amigos vamos a donar porque nosotros somos una persona decente no somos no somos lagartijas como como algunos en el con que que en el congreso que que mil 500 a la mil 500 locuras mil 500 locuras el partido de béisbol en tu frente él está que está hablando este crack estás ofendiendo de frente hermano que más este gran vuelta mandando a su cuenta que tremendo tremenda lagartija pero también de lagartija a ver qué hizo que la gente buenas noches estimado andy qué gran persona eres mis 100 soles don a lo hermano bueno sigo tu ejemplo y me inspiras a ser una persona generosa gracias por el directo gracias hermano gusta franco te mando un abrazo crack en verdad este dinero lo hemos recordado todos tremendos cracks y 500 lo redondeado y obviamente lo estoy hablando con mi dinero a ver vamos a ver voy a poner todo voy a obviamente quitar esto voy a quitar esto también voy a donar lo que a ver expire lo dice what the fuck a ver espérate voy a poner p ya se pagó no se pagó creo que no se pagó espérate vamos a poner la verificación una vez más vamos a poner mi tarjeta una vez más 60 viviste mi tarjeta va ok vamos a darle vamos a darle el número mi contacto y ahora sí pagar vamos lo pagamos no no haré pagado doble no se pagó no se pagó no me salió nada estoy estoy un confundido pero en su momento si no lo tengo en mi cuenta asumo que le pagó a ver apuesto que mañana presentas tu nueva silla gamer no seas así jajaja hoy qué cosa no hermano a ver no es no se ha pagado siga acá en mi cuenta de la plata creo no se mandó cobrando no quiero pagar déjenme pagar esta es una gran persona que mereces muchos más seguidores en el cielo entero te amo es usted a ella era tralera hace papi en esa cuenta que te envíes y te deja para que no la hagas larga y yo cuando tenga tiempo lo hago y está ya tremendo ratonazo ya a ver a ver el correo del cliente ha accedido el número máximo de compras al día dice como no puedo dar 1500 soles bro no me deja donar papi checa que la página tenga un candadito al costado p cuidado y depositas a la nuevo sitio de las cucardas de los olivos no es el banco de alimentos pero estoy segurísimo ya peal y no sea ratón para mí que no quieres donar te juro no te juro voy a intentar estoy haciendo todo lo posible no me deja entrar bro alguien me puede decir no hay un número de cuenta entonces a ver si hay un número de cuenta y más fácil donde hay un número de cuenta por acá papi esta es el número de cuenta oficial 396 millones 339 mil 86 millones 717 mil 367 ya poniéndome serio de verdad es la cuenta no han demostrado saber tu tarjeta papi para ayudarte desde aquí confía en nosotros papi está ahí acá en dos rug cuenta y ahí está bcp yo tengo bebé voy a no tiene cuenta tienes 80 soles y quieres sonar mil quinientos o ya les va a mostrar contra lagartijas ojalá que ésta sea la cuenta pero mano esta es la página no esta es la página me confirman si no debe ser la página de estos jose pardo banco alimentos perú si yo creo que es esto no quiere soltar la plata o ya van a ver lagartijas van a ver lagartijas y ahora sí seguro me va a dejar a ver andy creo que donar a esa página es tan difícil como matar una mosca en tu frente es que es muy grande mi frente hermano ahí se pierde cualquier mosca en minutos no mejor es en serio oe bro what the fuck no te creo bro déjame donar no me deja donar bro estoy que intento y no puedo no sé si es un tema del banco que a esta hora no entiende o qué onda que fail pero a ver vamos a intentar no es más ya vale vamos a poner esto cuenta interbancaria 0 0 2 1 9 4 que dice ahí andy no se te escucha arregla tu micrófono logran ver amigos es falsa error en el servicio dice bro revisa primero tus movimientos retenidos ahí está varias veces y no te das cuenta ah será 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 que he donado como mil veces ya a ver no bro no se ha donado bro qué está pasando bro nunca fue tan difícil donar eh olfatea bien esa página dice a ver no yo creo que sí bro mira eh banco de alimentos andy esa página la creó y cara revolviendo sobre la risa es la misma página pero el número de cuenta no funciona bro recibimos tu mensaje pero en este momento no podemos responder gracias por ponerte en corte quiero donar quiero donar pero no me deja por la página web ah mira dice que no están disponibles ahorita no joven dice no no me responden no no me responden bueno bueno mañana ver amigos mañana lo haré pesa amiguitos ya que no hemos podido pero por más que por más que he intentado no se puede no sé por qué me parece raro igual que por la página no sé pero yo pensé que se podía por la página bro qué saldo quería quería meter quería donar una vez pero me imagino que mañana lo hacemos una vez que ya me haya comunicado con ellos también para asegurarnos de que la página es verídica y no vaya a ser que no vaya a ser que por ahí me metan la ratancia la ratancia la ratancia